Estamos juntos, me olvido de todo Me pierdo en tus ojos Eres mi equilibrio, mi paz Y descubro con el tiempo que de ti me enamoro Ahora temo estar solo Nada es igual si no estás No dejes, no dejes que el miedo te gane y haga prisionero Este amor que vive y padece por ti Quédate un minuto más conmigo Solo crea una realidad Te pido por mí Hazlo por mí Quédate un minuto más conmigo Acompaña a este corazón Stay with me, don't leave me, baby Stay with me, don't leave me Check it out Quédate un minuto más conmigo Y con uno de tus besos, mil besos confundo Me siento seguro Me siento seguro Nada temo a combatir No dejes, no dejes que el miedo te gane y haga prisionero Este amor que vive y padece por ti Quédate un minuto más conmigo Solo crea una realidad Solo crea una realidad Te pido por mí Hazlo por mí Quédate un minuto más conmigo 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 ¡Gracias!